Pues vale, vamos a ver, tengo 1, ¿cómo era? 1, 6, 0, 1, por X, menos 4, por 1 medio 0, 3 cuartos 0, igual a 0, ¿vale? ¿Qué hago con eso? No, lo voy a hacer por la inversa, que sí, no, me niego, pero como el profesor lo explica de las dos maneras, le va a gustar más, duerme caso. Sí, eso es que tengo dos que están ya, cada vez que hacen cantillos le digo, esto es un bar nuevo que han abierto. Vamos a ver, yo lo voy a hacer por la inversa, voy a hacer la inversa de esto, por, en general, si tenéis que solucionar una ecuación matricial así, XE, A elevado a menos 1 por B. Venga, ¿cómo va la inversa de 1, 6, 0, 1? Lo único que tengo que hacer es poner un 0 aquí, ¿no? Porque está ya lista, o sea, tendría que hacer F1, menos 6, F2 La 2 la dejo igual Y esta menos 6, esta es 1 Esta menos 6, esta es 0 Esta menos 6, esta es 1 Y esta menos 6, esta es menos 6 Yo tengo la inversa, fui de tuve rápido Y la inversa, muy de tuve rápido Y la inversa, ¿no? Y la inversa ... Subtítulos ... ¿Puedo cambiar el signo? 1 por 2, 2 menos 18, menos 16 1 por 0, en 0 por 2, 0, 3, 0 ¿vale? ya está entonces, ¿qué conviene más? ¿hace eso o o hace esto? por ejemplo, 1, 6, 0, 1 por A, B, C, D igual a 2, 0, 3, 0 y me queda A más 6C igual a 2 B más 6D igual a 0 C igual a 1 C igual a 3 0 por A C igual a 3 y D igual a 0 ¿qué os conviene más? queda A menos 16 pues nada, ya sabes lo que tiene que hacer da lo mismo ¿vale? por